Hola buenos días, mi nombre es Víctor Mae Chan Quiero compartir este video el día de hoy Acá en San Juan de Canadá Hola chicas Un saludo especial para mi hijo Nicolás Para mi hijo Tomás, para mi esposa, para todos mis amigos Las verdad son aquellas personas que desde mi casa Están sin miedo Que siguen mis videos Bueno, pues lo vamos a dar un poco En ese momento, que es la carretera Está en la carretera Y está haciendo harto frío Hay mucho viento Se sienten siempre ahí Aquí hay a querer Y. La vida sólo ahí ayer a esta hora no había caído ni un copito de nieve, empezó a caer nieve a partir de las 3 de la mañana y ya hoy pues no está cayendo nieve pero entonces no se ha desaparecido porque estaba haciendo mucho frío. Una capa de nieve de hielo en el suelo y siempre dos pies, hijo de madre, ya se me caigo, mostrarles más detalladamente los bloques de hielo.